Hey, muy buenas a todos Hoy os traigo la segunda parte de mis tutoriales de Vitox Hoy aprenderemos tres sonidos más El primero sería la K Que es una caja O se puede decir también el lingua de snare Bueno, otro sonido que es el sonido Que es un snare más Pero bueno, uno que hace sitio king Que se hace en vez de afuera para dentro Y también aprenderemos el bongodron A ver, empecemos La K consiste en poner la lengua Hacia el máximo de arriba del paladar Así Bien fuerte, dura Y que así puede pasar aire entre los dos lados De las mejillas A ver, ahora se tiene que apretar mucho Y hacer pasar aire Y luego, cuando habéis pasado el aire Intentáis hacer un golpe seco Luego para que quede más bien Y podáis hacer más ritmos Bueno, más ritmos Más rápido Y que no... Así, ta, 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 ta Tenéis que hacer Por ejemplo, si yo quisiera hacer cinco cajas En el mismo momento Habría Y ya me quedaría sin aire O sea, tendría tanto aire Que tendría que hacer Pero en cambio, si hago Tengo suficiente aire Como para poder seguir A ver Ahora os explicaré El snare de jicatín Que utiliza Este snare Se consiste En hacer como el snare primero Que os hice Así Si os acordáis Apretábamos los labios Y luego dejamos aire Hacia delante Pero este, en cambio Es al revés Aprietas también Y haces que pase por dentro Luego puedo hacer diferentes Como Bueno, así A ver Una vez que Hayáis aprendido La caja Podéis hacer el bongodram El bongodram Es lo mismo que la caja Pero O sea Una Una Sin aire O sea Solo No uséis la boca Sino Solo la lengua Y la garganta Míramela ¿Veis que? A ver Cuando salga esto Ya será Medio Bongodram Porque ahora Os faltará El Tendréis que también Hacerlo con la garganta Es Seguido Haces Luego Para que quede mejor Cierras la boca Porque si no Sería Ahora Si lo haces Con la boca cerrada Queda más bien A ver Y con estos tres Podemos hacer un beat Que sería por ejemplo A ver Gracias Adiós Like si os ha gustado Y suscribíos a mi canal A ver A ver Gracias.